Ya estamos a minutos del clásico universitario entre la U de Chile y la Bucatel Y lo vamos a ver acá en HD y en todos los dispositivos, mirá Si sos un futbolero y te gusta el fútbol chileno, suscríbete ahora que están todos los partidos de primera B Pero pará, también tenés la Copa Chile, la Primera B y la Supercopa Toda esta transmisión la tenés en directo, así que le dejamos acá el link de descarga para que puedas disfrutar de esta excelente aplicación Y ahora, vamos con la mano O sea, ¿cuál de vos? ¿Cuál de vos? ¿Cuál de vos? ¿Cuál de vos? Van a ganar ustedes, pero antes llegamos a ganar nosotros los que rompieron los que... La llenaron, muy bien ¡Aguanta! ¡Empezó el clásico universitario! ¿Cómo sale? Arrancamos por el defecto Los Cachicos se ganan 3 a 1 Bueno, hoy voy a ganar la Católica Mandando a la B ¡Ah, me cagaste! A la U de Chile ¡No! Este año ganaste 2 a 0 Felicidades, ganaste todos los clásicos de año, felicidades Ganaste 2 a 1 partido Nosotros los cruzados Uy, se me están canto O las monjas, no se como nos dicen Las monjas ¿Las monjas nos dicen? Las monjas Bueno, para mí ganamos Yo tengo mucha fe 2 a 0 con gol de Fonsalida Daño arriba a Enrique Uhhh De Chile No, no, porque yo Fonsalida sabía que jugaba ¡Ehhh! Ah, pero ya lo están pegando No me olvides las cuñanes Ya lo están pegando No me olvides ¿Vos te viste la tabla donde estás? ¿Eh? ¿Te viste la tabla donde estás? ¿Verdad? No me interesa No, porque no se ve a ver No, 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 no me interesa No, eso no Mira como juega la U Bien, horrible ¡Oh, lo que atajó el arquero! ¡Bien! ¡Mala! ¡Ey! Mostrando la tatuilla ¿Viene el titulo? Se le frunció ¿eh? ¿Viene el titulo? ¿Viene el titulo? ¡No! ¡El arquero! ¡Ey! 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 Que lindo Porque los goles que cerraron en un arco ¡Epa! 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 ¡Se vete en el otro! ¡Se vete en el otro! ¡Aleí, boludo! ¡Acha! ¡Sí! ¡Acha! ¡Pírala el arco! ¡Pírala rompe el arco! ¡No! ¡La puta madre! ¡No puede cerrarte ese golo, boludo! Que los goles que cerraron en un arco ¡Qué hijo de puta! No, lo que robiste, boludo Man Viste, ya la que tenía atrás No puedo hacer otra cosa Igual no llegaba Hoy lo que cerraron en un arco Entraba la plata O sea Casi cuatro goles ¡Uuuu! ¡Ah, mierda! Esto no pasa en el fútbol argentino ¡Uuuu! ¡Mira la moya! Y extensiones especiales para el argentino Perú para Espinoza Por dentro está ¡Leal! ¡Pasa! 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 ¡Chino Luna! ¡Lo robaron a la Chino Luna! ¡No robaron a la Chino Luna! ¡Boludo! Si Lo robaron en todos los países Seguí gritando Seguí gritando Seguí gritando Seguí gritando ¡No! ¡No! ¡No me importa ¡No me importa! ¡Eso! ¡Eso es la bombonera Siga Seeeah! ¡Eso es la bombonera Siga Seeeah! Y la Libertadores Para River Para River si entra el surdo no, le pegó fue salida sentró roooooooooooo coooooooooooooooo lo que entri en un alto entra en el 8 esa es la cabeza que vale esa es la cabeza que vale el piano salta se lo habla bien el piano salta se va la bien ¡Chino Luna! ¡Chino Luna! ¡Chino Luna! ¡Está avistadísimo, avistadísimo! ¡Se cae, pelotudo del arquero! Uy, 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 uy Ustedes saben lo que es el descenso Ustedes saben lo que es el descenso ¡Dale, Chino Luna! ¡Dale, Chino Luna! ¡Dale, Chino Luna! ¡Dale, Chino Luna! Los roba el perro ¡Los roba el perro! ¡Con Chop Bávila le dice! ¡Lo que se derran en un arco se hace del otro! ¡Estaba adelantado Chino Luna! ¡Está avistad! ¡Está avistad! ¡Está avistad! ¡Está avistad! ¿Dónde?! ¿Le robáis? ¡Te definié! ¡No! ¡Está avistado! No, 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 porque fue atrás. Está habilitado, está habilitado, está habilitado. Rompé a todo. Rompé a todo. ¡Bien! ¡Arquero! ¡Presoculado! ¡Bien! ¡Olé! ¡Olé! A mí le pegaron un poco, ¿eh? La U te deja muy libre atrás. Catolino. La verdadera U. Le pegó mal. Le pegó mal. ¿Qué pasó, Paco? Te veo callado, boludo. No, porque este año no está ganando todo el clásico. ¿Estás enfermo todavía, boludo? Decía tomarte un poco más de vacaciones, boludo. Este año va a ganar todo el clásico, muchacho. ¡Qué primer tiempo estamos viendo Ñuñua! Estadio CDF está buenísimo. Se ve increíble el partido. Sí, y le estamos pegando un baile terrible. Y eso le faltan 45 minutos todavía, ¿eh? ¡Bailes! ¡Bailes! Una vez al alto, ¿tampoco? Y faltan 45 minutos todavía. Exactamente. Así que suscríbete a estadioCDF.cl para ver todos los clásicos y mucho contenido más. Y todo de Chile. ¡Sí! No, no, no. Eso no dio. ¡Dale! ¡Ah, bueno, el arquero! ¡Bien, papá! No, que cerró Rodríguez, por favor. Lo que atajó al arquero. El arquero figura. Sí, para acá, seguro. ¡Dituro! ¡Acá está Espinosa! ¡Uh! ¡Vamos, arquero! No, boludo, el arquero es figura, pero de acá a China. Es Armani de Chilo, boludo. ¡Ah, son brazos! Cerrado en la Universidad de Chile, los lanzamientos de esquina, siempre ha ganado Dituro, ¿eh? ¡No, vamos! ¡Abelta! ¡Abrante! 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 Esta no la vio el arquero, ¿eh? ¡Halá es un clásico este año! ¡Halá es un clásico este año! Esta no la vio el arquero, ¿eh? Ya, ya, ya. Solo quiero salir más. Enriquez. Enriquez. Enriquez que apura una... Es otro arquero. Y uno no tiene mucho que hacer. También está enriquez. ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh! No la viste esa, ¿no? ¡Eeeh! Esa no la viste, ¿no? Mirá, mirá. ¿Cómo lo benefician ustedes? No, no benefician nada. No, no benefician nada. ¡Naaa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Escuchalo, che ¡Pegas, estás sin pelota! ¡Pegas, estás sin pelota! ¡Ya, está la tarjeta en computa! ¡Qué pinche loco, boludo! Estaba afuera, pero no hace falta ir a pegarle al jugador, boludo ¡Naaa! ¡Entrenó! Y se cayó, boludo Dale, dale, dale Dale, güey Dale, amor ¿Qué haces? Le pegó un codazo, boludo ¡Eeeeh! Echalo, echalo el de la monjita Monjita violenta, echalo ¿Qué le pasa? No, todavía Ahí no pasa nada Ahí no pasa nada ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No pasó nada No pasó absolutamente nada Se viene Buonanotte Buonanotte Se viene Buonanotte Se viene Buonanotte No, no podés Mati la bufó, de manera La bufó Mati fuerte ¡No podés ser tan malo! ¡No podés ser tan malo! ¿Quién sos, bigotudo? ¿Quién sos? No, y le duele el alma, boludo Acuérdate un compañero tan malo, boludo Buonanotte 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 No, no podés ser tan malo No decías De ahí no hay nadie, loco No tiene capo la bucatólica Dale, 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 dale Bueno, te acabas de entrar y estás cansado, dejate de joder Sí, pero tiene palitas cortas El mejor partido de la bufó desde el campeonato No, no podés ser tan malo Buenas tardes, quiero decir un par de cositas Un par de cosinhas Team Chofaku, muchas gracias por la buena onda Pero siempre que esclado, no ganamos nunca Así que, consejo, ya me está yendo bastante mal Como para que a ustedes le metan mufa Por favor, les pedimos que dejen de mirar los partidos Todo bien que nos quieran Con el matador Sahara y toda la historia Pero que ustedes ven video reacciones Nos ganamos, pero ni en pedo Y hoy está para recontra ganar ¿Sientes que hicieron un buen partido tal como lo planificaron? Sí, hicimos un excelente partido Pero bueno, estamos recontra mufados Por 19 mil tiraneroseros rex Patearon dos veces y una nos enfocaron No, bueno, estamos muy felices La verdad que somos las monjas Y ahora nos vamos todos al convento a festejar Ahí con el cura Y le rezamos dos, tres, cuatro padres nuestros Venimos a hacer lo que queríamos Veníamos a exorcizar acá a la U Le embocamos un gol Y bueno, hoy en el convento Jódate a la noche Pareciera boxeador ¿Por cómo te quedó ese ojo? ¿Qué pasó? No, bueno, como le decimos siempre Que viva el UFC Me he pedido un alta piña del ojo Lo disple no se dio cuenta nunca ¿Lo viste el ojo, boludo? Sí ¡Uh! Compromiso Matías Dituro Segunda fecha consecutiva Que ganas el premio Mati Y bueno, el análisis del partido Tuviste que trabajar demasiado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal? Buenas tardes y felicidades Bueno, bueno, muchas gracias La verdad que sí Claramente fue la figura No me paraba donde patear al arco Bueno, una entró Pero lo importante es que atajen 27 más, ¿no? Eso es muy importante Dos partidos seguidos figura Me parece que no es así el chiste El chiste es que las figuras salgan ustedes Y yo atajar normal Pero bueno, me están haciendo trabajar Sudaron un poco Tengo que cuidar con esto Tranqui, tranqui Tranqui Falto, falta todavía Son cosas que pasan, boludo Jugando así Imposible que no vayamos Mira No, la verdad que no Eso mismo decían el No, no, no River no jugaba así Igual no teníamos tanta situación de jugada como esta No, no, no Lo bajaron Lo bajaron Bueno, gente Si les gustó este clásico universitario chileno No sé Tenemos que pedir muchos likes para otro clásico No sé ¿Cuántos podemos pedir? ¿60.000? ¿70.000? ¿80.000? ¿Cuántos? ¿80.000? Es un número, ¿no? Te voy a quedar con el último que dijiste Bueno Bueno, supongo que nos vio casi todo Chile este partido Así que por ver 80.000 likes tenemos que meter Si, 80.000 likes podemos ver otro clásico chileno O otro clásico de otro país que la gente creo que quiere No sé muy bien pero creo que quiere ver otro Que veamos unos clásicos No se olviden de compartir el video con sus amigos Suscribirse al canal, activar la campanita Y seguidnos en todas nuestras redes sociales que están por acá Y nos vemos en el próximo video